En es도reino, en esitos de ayona, en esa esquina, en esitos de ayona, en esitos de ayona Eh, me en es bien en el guión y no me levantan Te pásame enseguida y recófile mi batería A mi resistirí por una gente general Oye, para mí que este tipo es un agente federal, que está pidiendo una llora, pinta en el libro de Pintal. Oye, para mí que este tipo es un agente federico, que está pidiendo una llora, pinta en el libro de Pintal. Oye, para mí que este tipo es un agente federal, que está pidiendo una llora, pinta en el libro de Pintal. Oye, para mí que este tipo es un agente federal, que está pidiendo una llora, pinta en el libro de Pintal. Oye, para mí que este tipo es un agente federal, que está pidiendo una llora, pinta en el libro de Pintal. Oye, para mí que este tipo es un agente federal, que está pidiendo una llora, pinta en el libro de Pintal. Oye, para mí que este tipo es un agente federal, que está pidiendo una llora, pinta en el libro de Pintal. Oye, para mí que este tipo es un agente federal, que está pidiendo una llora, pinta en el libro de Pintal. Oye, para mí que este tipo es un agente federal, que está pidiendo una llora, pinta en el libro de Pintal. Estás pidiendo una llora, siempre me pido de pintar Ay, tú no ves que andas con la camisa presa Tú no ves que andas con la camisa presa Una capa vestida, una capa raiva Y debajo una camisa con el tema de tu mar Pa' que ese chico es una vez que me llevas Tú no ves que ese chico es una vez que me llevas Estás pidiendo una llora, siempre me pido de pintar Estás pidiendo una llora, siempre me pido de pintar Ay, dinero fácil, no estás fácil, carajo Dinero fácil, no estás fácil, carajo Porque nunca hay chocada, siempre me ha malo En el barrio que va a bajar, no, la barra de boca se retará Pa' que ese chico es una vez que me llevas Pa' que ese chico es una vez que me llevas Estás pidiendo una llora, siempre me pido de pintar En el barrio que va a bajar, no, la barrio que va a bajar, no, la barrio que va a bajar Pa' que ese chico es una vez que me llevas Pa' que ese chico es una vez que me llevas Está pidiendo una llora, siempre me pido de pintar Está pidiendo una llora, siempre me pido de pintar En el barrio que va a bajar, siempre me pido de pintar Oye, ese chico es una llora, siempre me pido de pintar Que lo tienes que ver, siempre me pido de pintar Ay, ese chico es un cuento, siempre me pido de pintar Oye, como el chico está pidiendo, siempre me pido de pintar Si te detido de pintar Si te detido de pintar Si te detido de pintar Iguales, si la piste se colore Si te detido de pintar Si te detido de pintar ¿Por qué? ¿Por qué tú vienes a cambiar? Si te detido de pintar Aquí no te vamos a ventear Si te detido de pintar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!